bienvenidos al podcast con jorge alís y el doctor panda en la caja del panda comencemos hola muy buenas buenas como estamos no que alérgico que estamos estamos acá yo soy tú primero andrés ojino el doctor panda está conmigo alias el doctor panda y yo soy jorge alís comediante que junto a andrés estamos haciendo esto la caja de panda exactamente buenas muy buenas todo muy buenas todo no menos la alergia menos la alergia me tiene loco me pica todo sí y sobre todo cuando es muy malo rascarse o algo o demostrar la alergia cuando alguien te está hablando de algo y parece merfi no te empiezan a hablar de algo y te pica la nariz claro que se estornudar no sabes que te va a salir de la nariz sale aparte de salir secreciones del cuerpo y estornudo y agua que más sale en una alergia a qué pregunta más profunda tenemos alergia de dónde viene la alergia quién viene la alergia primero o el hombre eso es una buena una buena pregunta porque lo que quiero insistir primero es que la forma en que entendemos nosotros las enfermedades en esta época vienen de un enfoque que se denomina medicina industrial ya que se me refiero con esto lo conversamos lo conversamos anteriormente que significa es una medicina de urgencia que funciona muy bien no es cierto que es para tratar la sintomatología entonces cuando una persona tiene moco le pica la piel se siente inflamada ya o puede tener un poco de fiebre también asociado a este tipo de cuadros lo que se hace es cortar la sintomatología es como la la visión primaria pero qué es lo que sucede el cuerpo tiene una cantidad limitada de energía para hacer ciertas cosas a qué se refiere con esto el cuerpo necesita para poder sustituir y gastar su energía en tres cosas una es digerir y procesar lo que uno come porque aunque la gente no lo crea se gasta energía en la masticación en la digestión en la elaboración de los nutrientes y la transformación de ellos en materia física ya la segunda fuente esto bien y esto viene de la medicina higienista a propósito así que le doy el digamos el mérito de esta información 30 masticadas por vez pero su medicina macrobiótica los que hablan de la masticación es otra cosa la higienista hace referencia al siguiente concepto que lo termino con esta imagen sobre el gasto de energía la segunda fuente de energía se dedica a hacer cosas en la vida o sea que significa trabajar estar con la familia en un cierto hacer ejercicio o no moverlo porque la gente está sentada en el computador también está gastando energía si claro si de hecho si tú lees en la página un libro con esa energía puede mantener encendida una ampolleta o sea el cuerpo gasta energía en leer o sea que uno se exige más de lo que pueden de hecho la gente que juega ajedrez también transfira a propósito aunque son extraños no no la concentración y la tercera fuente de energía darle valor a eso mucho que no se le da mucho que no se le da porque no se ve porque tenés que trabajar como un esclavo tenés que dar el sacrificio claro pero esos son conceptos a los cuales estamos acostumbrados entonces la tercera fuente de energía es para lo que se llama desintoxicación y reparación ya que quiere decir que el cuerpo con la energía que tiene va a limpiar lo que haya quedado por ejemplo los alimentos que se consumieron o de células muertas por ejemplo acrofobia no acrofalia autofagia 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 en el caso de autofagia es necrofagia te faltó no se tiene que ver con eso la autofagia así mismo eso sea en los casos de ayuno justamente muy bien muy buena aporte jorge un porotito bien muy bien muy bien autofagia autofagia que ya uno va comiendo desechos de cosas en el cuerpo y eso se da en estados de ayuno que se llama ya donde la persona toda su energía y justamente ya viene este concepto como el cuerpo no tiene una cantidad ilimitada de energía necesita dirigirla en estas tres grandes funciones entonces cuando una persona ayuna no se dedica a comer o come muy poquito y también descansa la persona por lo tanto no hace cosas y cuando pasa eso la energía se dirige hacia los procesos de curación reparación y desintoxicación por eso para que usted tenga un ejemplo muy típico cuando una persona por ejemplo está durante toda la semana trabajando mucho comiendo lo que puede no sé un pedazo de pizza tomando una bebida lo rápido rápido una bebida en los ciertos ocasiones muy rápido durante la semana está bien pero por ejemplo la persona tiene la posibilidad de un fin de semana largo para descansar que le pasa se resfría el fin de semana típico que pasa eso no es cierto pero como es posible yo toda la semana me esforcé tanto justo ahora así que pasó como la persona descansó se dedicó la persona descansó o sea quiere decir que no se dedicó a trabajar enormemente y bueno eso le da una energía muy grande que el cuerpo utiliza para empezar a desintoxicarse y ese presenta descarga como cuáles como los mocos y como la diarrea también y si pero me como me enferme porque muchas veces justamente no se enferma en vacaciones porque la persona cambia por lo menos deja de hacer cosas ya bastante entonces qué es lo que sucede con eso el cuerpo para recartar energía tiene que digerir después gastar energía esta energía en hacer cosas y la reparación con la curación que tiene que ver con el descanso con el descanso entonces que lo que va a ser la gente que practica higienismo parten de la base que la enfermedad es debido a un estado de cansancio corporal y eso se debe que la persona consuma alimentos que son muy pesados o que no o que superan su capacidad digestiva por un lado y por otro lado no descansa lo suficiente entonces como pasa eso la capacidad de desintoxicación y reparación baja muchísimo ya entonces que eso sea acá vamos a tomar el eje si una persona consume ciertas sustancias que estén presentes en algunos alimentos o más que alimentos comestibles que son que son preparaciones llamémoslas con muchos aditivos hay muchas sustancias inertes en ellos ya que son para para mantenerlos y que no se echen a perder que no se logren los conservantes porque no quiero decir preservativos porque me lo van a confundir no es cierto claro esta imagen entonces qué pasa el cuerpo no tiene la capacidad de reconocer algo que no tiene historia biológica ya el cuerpo puede reconocer algún puede conocer un tomate por comenzar una palta por reconocer el trigo también porque tiene cierta historia pero pero por ejemplo pero un chesito de eso no que alguna cosa que tenga algún componente que no seamos pronunciarlo no lo va a poder reconocer entonces que hacer el cuerpo lo va a tomar y lo va a eliminar como lo va a eliminar bueno va a utilizar su cuerpo en qué sentido va a usar su hígado y sus riñones para drenar esto y lo va a votar por los caminos que son los órganos de depuración que son en este caso los riñones que van por la orina las fecas se pueden eliminar toxinas a través de la respiración se pueden eliminar toxinas y otro que es muy importante a través de la piel y las mucosas y ahí vienen las alergias y ahí viene la imagen de la alergia entonces qué es lo que sucede si una persona tiene un estilo de vida donde está continuamente todos los días recibiendo estímulos que no puede procesar que superan su capacidad de procesamiento el sistema empieza a colapsar el estímulo también en los de tráfico el estímulo físico y la visión para eso como hablamos anteriormente entonces la persona que la persona por ejemplo que come de esta manera pero por ejemplo está escuchando estímulos sonoros permanentes que no lo dejan descansar estímulos visuales que no lo dejan descansar o está lleno de preocupaciones eso también quita capacidad digestiva y quiere decir eso que si yo por ejemplo es un ejemplo muy simple hay personas que estando tranquilas y en armonía se pueden comer un cordero con papas fritas y no les pasa nada pero esa misma persona si están terriblemente angustiada se comen las galletas de chuño y se va a hinchar porque se hincha porque no es capaz de conquistar la galleta no se sienten el término poder dominar esa galleta y convertirla en una sustancia para ser utilizado es como llamarse interés con h porque la cara que va a ser cristiana pero yo estoy escribiendo hinchado es como winch me parece a mí claro hinchado hinchado me refiero a con gases intestinales porque eso es para gases es inflamación no lo que pasa que qué es lo que sucede el tacto digestivo ya es un no es una es una estructura fantástica que imagínate hace que algo que no tiene que ir conmigo por ejemplo si me como una lechuga ya una lechuga es un ser completamente ajeno a mi naturaleza ya y yo con mi digestión lo convierto en sustancias neutras le quito todas sus características originales y eso yo lo transforma en materia humana sea cuando mi digestión está afectada o sea no logramos hacer ese proceso completamente va a ingresar esa lechuga parcialmente digería voy a observar voy a absorber una lechuga para un ejemplo parcialmente digería y qué pasa el cuerpo va a percibir esa energía esa información y va a tratar de expulsarla porque no puede pertenecer un pedazo de lechuga al cuerpo de hecho si yo tomo una lechuga le convierto la corto la pico en pedazos chiquititos la filtro y me la pongo en venosa yo voy a desarrollar una reacción alérgica violenta con eso claro porque llega la sangre entonces si como si como algo que yo no lo puedo digerir adecuadamente van a ingresar micropartículas más digeridas y el cuerpo las va a tratar de expulsar y como lo expulsa a través de fenómenos inflamatorios ya o sea que para dijiste la lechuguita pero es un ejemplo un ejemplo no porque ya dije mañana como lechuga no aunque aunque mira hay corrientes hay corrientes actuales que son de carnivorismo que hay personas que porque la nutrición hay muchas formas de alimentación y hay gente que considera que los que las verduras son un relleno que no sirven para nada más que para rellenar el estómago ya y que consideren que como las plantas son seres que son que no se pueden mover para defenderse tienen que desarrollar fitotoxinas ya ok eso es cierto en parte pero pero nosotros también tenemos nuestra digestión que puede valérsela si la presentación del alimento es más sencilla y eso son quita diciendo lo que los que comen carne están diciendo lo que están diciendo que algunos no 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 los que no la venganza de los carnívoros lo que pasa es que hace dos años la medicina la alimentación basada en planta que mucha gente vegana la utiliza estaba muy presente y como tratando de desplazar la otra y ahora existe la versión carnivorista donde hay gente que se da cuenta que claro un pedazo de prieta por ejemplo un pedazo de riñón tiene un concentrado de vitaminas impresionante eso es verdad eso es correcto ya y que hay personas que no se mueren comiendo solamente carne eso también es cierto pero por otro lado también es cierto hay gente que como que se come verduras frutas y semillas y tampoco se mueren entonces entonces no es que ningún que uno esté correcto el otro no es que si no fuera por nuestra plasticidad digestiva el ser humano no viviría en todas partes del mundo escúchame si vos comés a cosas pláticas que vienen de china y vivimos todavía eso es lo que permite que el ser humano pueda vivir por ejemplo el polo norte en el polo sur en el tropico contra la gente con el mac caca todo el tiempo es más caca que viene con la cajita infeliz infeliz claro es una alternativa imagínate cómo te meten eso impresionante el cuerpo humano no en la forma de no sé el otro día veía que había una intoxicación no me acuerdo dónde y si uno realmente yo tuve restaurant y que reconozco que los restaurantes tienen un problema de mantención de la salubridad tremenda y el cuerpo humano lo asimila asimila hasta hasta pero si el cuerpo humano está cansado es lo que insisto se hace la persona está cansada posiblemente ese mismo alimento no lo va a poder elegir bien ya entonces tiene que ir con el alimento porque como decía para hacerse un gran médico renacentista que era que fue también alquimista la dosis hace el veneno la dosis hace el veneno ya la dosis hace el entonces por eso insisto que está muy bien que hay personas que coman sólo carne que hay gente que como solamente alimentos de origen vegetal está perfecto y gente que coma las dos cosas está perfecto ya entonces cada uno tiene que encontrar el camino que más le acomode ya pero es cierto que la dosis va a ser lo tóxico la dosis hace el veneno pero en todo veneno con doble veneno para porque me encanta la dosis hace el veneno porque tenemos un problema con los límites es que eso es lo que pasa porque mira en el fondo entramos entrame en el tema de la alergia porque lo dijimos es que tiene que tener un alzheimer total pero mira pero menos siente existe existe existió un oráculo llamado oráculo de delfos creo que lo hablamos en algún capítulo ya que decía conoces de ti mismo si conoces tiene que ser una de las frases del oráculo y la segunda es nada en exceso que la gente se le olvide ese detalle nada en exceso entonces aquí no nadie está diciendo que no se coma esto en otro pero que si busque la dosis exacta para que el cuerpo no se sobrecargue si ese es el tema entonces estamos en un momento de súper abundancia y claro consumo diría más que abundancia pero también tenemos ahora abundancia porque porque abundancia de plata no hay mucho dinero no pero de comida tenemos comida bueno pero hay formas que ahí nos metemos con que menos alternativas de alimentación también existe eso existe pero lo que quiero decir es que es la tentación de claro pero pero también está el deseo metido entonces por eso digo que el tema de la energía tiene que ir con esto porque en el fondo la energía que sería sería una reacción del cuerpo tratando de eliminar el exceso que el cuerpo no pudo procesar guau eso ya es también ahí me diste en clave exceso con el cuerpo es exceso con el bacon es eso es exceso con zeta de todo no y que puede ser que ahí esa él tiene que tiene que ver con con consumo o tiene que ver con cosas que no tienen cosas físicas o sea ambas cosas por eso te decía que lo que pasa es que la digestión creo que también lo hablamos en otro capítulo tiene dos componentes una digestión es mental y física tiene los dos componentes entonces la energía que utilizo yo para digerir un pan es la imagen para pensar la misma energía es una persona que piensa mucho en términos de que piensa en el futuro que hay que pagar cuentas que no sé qué será de mí que estoy angustiado todo el tiempo de esta fuerza digestiva y si pierdo la fuerza digestiva voy a comer alimento desafiante por ejemplo que sea difícil y no va a lograr hacerlo o lo voy a hacer de manera incompleta y eso va a ingresar mi cuerpo y mi cuerpo que es tan sabio cuando sienta eso lo va a expulsar como lo hace a través de la inflamación de las formas más sencillas que son en este caso la orina a través del aliento porque con el aliento de la persona no puede saber también si está intoxicada me encontré con un amigo que está intoxicado el hijo de puta porque tenía una farmacia y me dice bala que hace lo que hace me dijo me dijo venga porque estoy mal de la guatita y yo que lo conozco su amigo le dije me di cuenta hijo de puta tenés un aliento tremendo claro como muerto se había comido la mano de algún pero el problema no sería la mano sino que sería el problema de que no está logrando digerir aquellos ese es el problema pero claro ese es el problema entonces los problemas y claro claro por eso digo que son muchos frente entonces entonces básicamente la persona tiene una dificultad porque su energía está siendo secuestrada en muchas cosas secuestradas y secuestradas con 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 equis y que buena secuestrada es como es como que viene el hígado se te llevo un no o sea si vuelve al alcohol y después el cigarro y después y después y después no dormís claro claro los órganos secuestran la energía nosotros no tenemos energía ilimitada eso es lo que nos cuesta entender acordémonos que la energía hablamos de digerir digerir gastar energía esta energía en hacer cosas en hacer cosas limpiar y la desintoxicación y reparación entonces si la persona duerme poco come cosas que son muy difíciles de digerir vive preocupado se quiere matarse y claro se come una papita y se inflama inmediatamente es verdad que en la noche hace mal eso depende porque lo que pasa es que en la visión de la ayurveda de la medicina tradicional india y en el higienismo también el tacto digestivo tiene un vínculo directo con la luz solar entonces la hora de ingesta deberían ser desde que el sol sale hasta que el sol se pone ahí debería ser y la ingesta más fuerte debería ser el mediodía cuando el sol está en el máximo esplendor en la noche la digestión no está funcionando porque el tacto digestivo se dedica a asimilar nutrientes y a limpiarse después ahí está ahí está desintoxicación está entonces por eso cuando uno se desperta en la mañana amanece con la gaña de los ojos amanece con la lengua con nos consaburra la piel más sucia el pelo más sucio porque durante la noche uno se está limpiando se limpia ya y y se limpia para poder recibir alimentos después está bueno eso que dice que hay que bañarse los japoneses se bañan en la noche para para limpiar su cuerpo para que se limpie es que lo que pasa es que el japonés tiene diferentes tipos de baños sólo que habría que precisar de la noche porque porque el baño de los furos tiene no es realmente un baño de tipo higiénico actualmente la persona en japón primero se hace afuera del baño se acelaba afuera y después se mete al baño en un baño que tenía que llamaban a una tina de baño con agua caliente en la noche que la ducha no es típico de la cultura japonesa eso 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 fue producido después pero si no se bañan en tina siempre pero pero además de eso antes de eso se se sacan la mugre se sacan se sacan la mugre como el saca chileno tiene claro pero aquí se utiliza se utiliza un tachito con agua según unos paños si se limpia el axil en el cuerpo se echan agüita con un balde y después se meten al agua caliente y ahí para que para relajarse para descargar la energía negativa como querés llamarlo de los furos es la parte final pero eso otra historia ya volviendo al tema de la energía está bien pero tiene que ver digo con con preparar para estar al cuerpo para estas para que saque realmente y yo sé que cuesta idealmente tratar de que la comida noche sea muy livianita o no comer y eso volvamos a la inflamación que estábamos hablando de un tema de la alergia que tiene que ver con lo cotidiano es que como te decía una persona alérgica tiene que revisar cómo está su vida en general porque así como está la imagen de la digestión asociado a esta a esta necesidad de procesar lo que nos ocurre físicamente también está lo que no ocurre en el psíquico entonces hay que revisar también si la persona que está viendo el proceso alérgico cómo está viviendo su vida en general cómo está tolerando sus vínculos con las personas cómo está tolerando el manejo de información como porque si anteriormente el el utilizar energía adicional en cosas que no son la digestión va a debilitar mi capacidad de procesar esta sustancia y el cuerpo va a tender a tratar de eliminarlas de nuevo si si tiene que ver con eso entonces en el fondo una una alergia sería una reacción secundaria del cuerpo frente algo que nosotros logramos elaborar ya como cómo se puede traducir en desde otro punto de vista también una persona puede tener un estilo de vida basal que no sea muy muy fácil de procesar alimentos que son difíciles pero de un estilo de vida en general de mucha tensión nerviosa y de exceso de información hay gente que está excesivamente metido en las redes por ejemplo y recibe información constantemente lo que pasa es que como se ve como algo intangible no se piensa que puede tener un efecto sobre el organismo pero el cuerpo está digiriendo esa información también también ya entonces súmale eso y si la última noticia del día es una violación o una guerra o algo así la persona va a terminar con su sistema que era angustiada completamente y al final esa sustancia y se come un pan con queso en la noche por ejemplo y le cayó pésimo el pan con queso pero si se lo come en la mañana y está tranquilo posiblemente le va a pasar eso o no en la mañana mediodía mejor una mañana ojalá cosas mucho más livianas también se recomendaría entonces hay que ver todos esos contextos por eso te decía que también he visto que personas alérgicas son personas que se sienten saturadas de cosas saturadas relaciones interpersonales tipos de trabajo exceso de información también una relación de amor de repente o deseo de amor o de lo que sea cualquier energía o sea cualquier relación que te quita energía si el tema es justamente relaciones relaciones entre personales difíciles muy desafiantes donde la comunicación es complicada que pasa esa gente que dice no no como que sea isla como que prefieren no 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 entregarse a relaciones porque no quiere llegar es como es como la persona que es parecido o sea la persona no quiere ruido no quiere estímulo no quiere problemas no quiere no porque no está dispuesto a elaborarlo si es el tema hay una dificultad de elaboración de cosas ya y a veces cosas que no hay que elaborar a veces cosas que simplemente hay que soltar ya y por eso los tratamientos básicos de este tipo de fenómenos no tienen que ir solamente con tomar pastillas sino que tienen que ver con quitar la carga de información que la persona reciba y la carga de información es información física y no física las dos cosas o sea que significa una alimentación mucho más liviana con sustancias que sean no tan desafiantes mucho más sencilla ciertos horarios de alimentación básicamente y revisar el resto de la vida también sus relaciones personales su trabajo también dentro de esa historia hablábamos de que el mundo nuevo que vivimos que es que tienes que esforzarte más tiene que esforzarte más te llevaban a un a este exceso al cansancio al cansancio y el cansancio te lleva a una dificultad de elaborar cosas no puedes elaborar cosas cansado no se puede es muy difícil entonces hay mucha gente que vive cansada todo el tiempo entonces muchas veces el tratamiento de base es el cansancio y por esa razón también están tan de moda las plantas medicinales adaptogénicas que se llaman ya hay plantas medicinales que crecen en ambientes donde hay poca luz poca agua mucho frío muchos animales por ejemplo que los mordisquean y esas plantas desarrollan principios activos que cuando uno los consume mejora su resistencia física y mental ya que pasa con los animales esto no porque yo decir los animales saben cuando tienen que comer pasto para por qué nosotros estamos tan perdidos con ese tema estamos perdidos porque para poder ser lo que somos tuvimos que empezar a dejar algunas cosas que eran distintivas eso es cierto pero la anatomía nuestra es una anatomía eso más antroposófico nosotros no tenemos el grado de especialización de los animales porque el ser humano tiene la capacidad de ser capaz de hacer muchas cosas o sea si tú revisas los embriones de diferentes seres casi todos los embriones de animales son similares al principio pero después se ultra diferencian o sea hay embriones que le salen pezuñas otros le salen plumas otros le salen aletas otros le salen las de insectos pero el ser humano queda en un estado como si fuera incompleto como si no hubiera sido acabado eso lo puedes ver es muy interesante y eso quiere decir en una visión antroposófica que el cuerpo no se termina porque esa energía que lo podría terminar está destinada a otras actividades a otras cosas como que son el pensar la memoria un montón de cosas el mundo emocional todas esas cosas ok y desde esta de estas cosas este 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 podcast es más como educativo el debería tiene que ver con que me quita a mí no se me da la la cosa así como que tiene que ver con no sé si educativo sino como guiador me siento como las entrevistas médicas y de cuando invitan al médico a su opinión profesional y cuál es tu opinión de esto estoy dando mi opinión quien puso el plátano oriental por ejemplo los españoles es que lo encontraron muy lindo seguramente no sabían entonces que iban a hacer de alergia en ese tiempo si en ese tiempo no había pero por qué no había alergia porque el ser humano tenía una alimentación mucho más simple antes y no pasaba estamos hablando que la necesidad era muy específica nadie pensaba tanto en el futuro ni pensaban en pagar tantas deudas ni pensaban en que el hijo era en la universidad no estaban ese tipo de idea pero pensás que entonces que la familia es lo que te genera la alergia la alergia un poco yo creo que hay un contrato familia es el contrato con estas sociedades que tiene que tener la gente como de no parar a mí me pasa algo mirá no sé si que te pasa domingo o feriado sí feriados sobre todo si no pasa esos que son como primero de mayo y todo yo tengo una tranquilidad que no tengo que tengo un permiso para no generar nada sí como que me relajo hoy no hay nada que hacer y es el día que yo me relajo y ahí te da alergia puede ser puede ser como que pero sabes que yo sentí en un momento a los diez años que me como que me había dejado de enfermar en ese momento tuve la primera noción de que se me descansas cuando generas un estado de mucho trabajo hacia algo y frenas porque te enfermas en ese momento porque la energía y porque no es que te enfermas que la persona cuando descansa despierta sus mecanismos de limpieza entonces qué pasa el cuerpo dice en términos no es que lo diga mentalmente ya sino que qué pasó ah bueno el cuerpo cuando tú le quitas el trabajo de de ir a hacer algún tipo de actividad física o algún tipo de actividad intelectual utilizas energía para aprovechar de limpiarse desintoxicarse eso es lo que hace y por eso qué pasa la desintoxicación es una experiencia incómoda de hecho cuando una persona hace por ejemplo procesos de desintoxicación como los famosos títulos que está muy de moda en este momento ya que son de una semana habitualmente qué cosa los famosos títulos o no lo he escuchado alguna vez que la gente dice títulos que voy a hacer un proceso de títulos y con detox 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 ya sí 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 un famoso detox sí ya la persona claro dice yo voy a hacer esto para sentirme mejor pero hace un detox y lo primero que va a sentir es dolor de cabeza va a tener diarrea señal de moco le van a darle las articulaciones porque cuando deja de comer y descansa el cuerpo dice fantástico ahora vamos a limpiar la casa y empieza a agotar por todas partes que lindas no es súper lindo pero la persona que lo tiene con experiencia pues lo primero que le ocurre una migraña actualmente viene un dolor de cabeza tremendo si la persona por ejemplo toma café todos los días o come dulces todos los días o bebidas por ejemplo batería todos los días y lo deja un día para otro el cuerpo se despierta y empieza a aprovechar de limpiar inmediatamente y eso produce incomodidad física es muy incómodo pero dura poco tiempo uno tiene que ir dejando las cosas a poquito es una manera pero también existen los detox 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 que uno puede tomar se puede hacer el proceso es una experiencia interesante hacer de hecho se recomienda con las cámaras de estación hacer este tipo de limpieza ya pero para eso hay que hacerla en ojalá un par de días o tres días que puede estar tranquilo porque si quieres trabajar es complicado ser un detox o más complicado un detox de él de sexual así de d de tener no sé la gente no tiene relaciones sexuales si no tenés porque no poder porque no sé pero masturbar se por lo menos tiene que ver con que yo creo que descarga una fuente de detención muy grande y la pregunta es hacerlo o no hacerlo cuál es tu pregunta no digo de qué manera me da la impresión que sirve hasta para la próstata el sexo y la masturbación en el caso del hombre dio como de esa zona que uno no le da como es como los pies viste cuando se toca los pies ni le da tanta importancia a lo sexual y pesas es comer todo el rato y no pensás en el sexo como como de esa manera no hablo de balbañarse tocarte o tener una 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 expulsión d como si no pulsión porque ya sería eso recuerdo de niño tener pulsión en nocturna poluciones poluciones que dije pero qué es la pulsión no una pulsión es otra cosa es un impulso así y esto es un impulso de semen polución polución nocturna y la polución imagínate que la polución está hablando de que cuando hay un moc no claro pero es que se dice polución porque los conceptos como se los toma como si no nos poluciones contaminación lo ponen como si no está mal pero volvamos pero volvamos al sexo porque la alergia porque no tiene que si vos pensás en comer 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 y de repente cuando vos tenés relaciones con tu pareja o tener la posibilidad de tener pareja o no que se yo hay una descarga tan linda de la mente del cuerpo tus pulmones tu cuerpo tus dedos se mueven los dedos del pie los dedos de la mano tu pelo cambia tu cara digo que de alguna manera es una forma impresionante de deshincharse es un detox total sexual pero no es actualmente lo que pasa es que mira que depende porque hay algunos procesos de limpieza que requieren abstinencia sexual también ya porque no puede ser porque 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 el el encuentro sexual con otro es un cambio de energía también y de información no solamente más porque a eso voy yo también no pareja no historia no me quieren me quieren me tocó no me tocó me va a llamar cuando uno está haciendo un detox actualmente mira mucha gente cuando va a ser un estético procesos van con muchos libros pensando que van a pasarse leyendo como no están comiendo y no es cierto porque se despierta tanto la percepción de la realidad con eso 7 se te presentan tanto los sentidos cuando uno hace una desintoxicación que a veces la esfera sexual tampoco es tan importante como que baja el deseo sexual también como que el cuerpo quiere dedicarse a otras actividades que es una reparación primero y puede que después se despierte del deseo sexual cuando sea no importa no importa pero cuando sea digo uno se niega eso entendés se niega me refiero al tema de si vos te das un baño de tina también y estás ahí rascándote la puerta en la tina de repente claro en un momento te toca y te da gana y te matura que se yo y de repente no tenés tiempo pero primero que tenés un baño agarrar la ducha te bañás rápido y que no te vas a decir que no porque tenés tiempo para tocar te digo no pero mientras el detox dices tú no después de todo hablo de que también es un acto de esa naturaleza humana al servicio de uno desintoxica de toxinas de una posibilidad porque te cambia la cara porque claro porque es una cosa así como de de ojito para atrás y de repente de verdad es algo que es muy lindo tenerlo y sobre todo cuando vos podés estar con una relación lejana y de repente hay muchas trabas mentales que votas con tu pareja que vivís en pareja como no no quiero dormir para otro lado voy a girar y de repente tocas y decís chiqui un cariño a cariño viene y te encontrás con un flashback precioso de ti con esa relación con tus mejores sensaciones de esa persona también y todo cambia entonces digo hay que hacer una apertura a comer menos porque si come mucho tampoco está pensando en tirar perdón o lo que sea claro el sexo como sea no poder te costa con el estómago lleno y prender la televisión hay tanta información porque si no tenés la televisión y pones una vela al lado de tu cama y te pones a hablar y a leer una poesía obvio que incentivas a otras cosas totalmente claro y de esa manera yo digo una caricia y no solamente el sexo o sea de repente agarrarte con tu mano de con tu mano de la con la mano de tu pareja tiene una descarga muy importante de algo pero no sé qué es sí totalmente pero para eso justamente se necesita un proceso de llamémoslo como de sensibilización de tantos estímulos si eso es lo que lo que lo que insisto a bajar la cantidad de exposición a estímulo a información a estímulos visuales auditivos táctiles y así se puede despertar otra de estas sensibilidades que te la corto me estás hablando totalmente porque porque de alguna manera vamos al hecho de que todos tenemos alergia volvés a alguien ahí estoy cansado y tengo alergia hablábamos recién la alergia el cansancio tiene que ver con la mala voluntad de la gente últimamente así como que no está predispuesta como sería eso el cansancio también es como una cosa viste que la gente le te dice que en chile como el chile no tiene mala voluntad ya está ese dicho no de mala voluntad la gente está como la pobre si podemos hacer esto no no quiero la mala voluntad y el cansancio van de la mano existe la mala voluntad que te da de que alguien no quiere hacer algo yo creo que yo creo que yo creo que está un poco intoxicado jorge no hay una hay una cosa de la mala voluntad de la gente no quiere hacer algo que llena no quiero lo que sí podría decir es que podríamos hacer la siguiente asociación muchas veces las las pocas ganas de hacer cosas pueden tener que ver con un estado de agotamiento y ese estado de agotamiento puede proporcionar una actitud de irritabilidad y eso puede tener como consecuencia una poca disposición a resolver algunas cosas por ejemplo porque mucha gente está cansadísima bueno no quiero no quiero justificar la atención al público por ejemplo en ciertos lugares posiblemente las personas que están atendiendo están muy cansadas están intoxicadas están irritadas y bueno está la mala voluntad de la corto me habla puede ser porque claramente hay algo que está sucediendo la persona que está haciendo el trabajo que está haciendo no quiere hacer ese trabajo yo creo que si te vas a pensar la mayoría de la gente no hace el trabajo que le gusta claro el tipo que está como decís en una caja en un hospital atendiendo el personal agente está en un lugar que no quiere estar lo pusieron ahí porque anduvo bien en otro lado entonces lo ascendieron sin preparación eso claro entonces pero de alguna manera esta irritabilidad todo tiene que ver volvemos siempre a este tema de que el cuerpo está en un momento que necesita digerir claro y digerir con tranquilidad y sentirse lleno pero el problema también es el siguiente una persona que está en un estado de mayor livenidad corporal mayor menos intoxicación va a estar más lúcido ya y si está más lúcido el problema que tiene es que va a estar más consciente de lo que no le gusta y si está más consciente de lo que no le gusta va a pasar lo peor donde está trabajando por ejemplo pero eso es tremendo o sea que la alergia es un acto de somniolencia y de cegación del ser humano mismo hacia uno mismo o sea yo no quiero una declaración así pero si se puede decir que el estilo de vida que tenemos actualmente genera estados de agotamiento y estados de como de adormecimiento eso es cierto pero mucha gente quiere sentirse adormecida porque si no se dan cuenta que su realidad no les gusta van a estar más angustiados entonces por eso prefieren consumir ciertas cosas que ayudan a calmarse alimentos que pueden hacer eso especialmente los azucarados y también ver cierto tipo de contenido en las redes que ayuda a adormecer la conciencia hoy vi un vídeo que me llamó mucha atención y me provocó un impacto bien fuerte una mujer que estaba maquillándose frente a su teléfono y tenía estaba pelada entonces decía el azúcar el azúcar ese problema el azúcar miren cómo estoy miren cómo quedé pongan atención mientras se maquillaba y cambiaba su 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 rostro no en el maquillaje de y es tremendo que que nos cuesta entender que nos enfermamos por por lo que consumimos lo que pasa es que es incómodo eso estamos acostumbrados a que la respuesta está fuera de nosotros entonces es más fácil echarle culpa a alguien o algo de lo que nos pasa que darnos cuenta que muchas cosas que podemos hacer en el día a día nos pueden hacerse ayudar a sentirnos mejor pero es más fácil echar la culpa al virus la bacteria el hongo la sustancia lo que la droga lo que sea si vos hablamos siempre tenemos un espacio de nuestro podcast la caja del panda donde decimos alguna planta o algo que a este tema que estamos hablando que está todo el mundo con la alergia que tiene que ver con un cansancio que tiene que ver con lo que no nos damos el tiempo para descansar y desintoxicando de tanta información comemos rápido al no masticamos de esa manera que que cosa natural como yo te decía los animales comen pasto qué cosa natural tenemos cercana que nos ayude a esto que nos estamos hablando que hay que poner dos cosas algo que ayuda a digerir y algo que yo desinflamar ya las plantas que llevan a ingerir son son en general plantas amargas ya entonces ahí podrían nombrar tres plantas pero podríamos partir con la más una de las más amargas que el ajenjo artemisia absintium se llama para los que los que no escuchen desde otras latitudes el ajenjo artemisia absintium ahí viene como la imagen de la artemisia es como la reina la diosa de la luna de la luna artemisa claro claro tiene eso y el ajenjo es una planta que es amarga ya y las plantas amargas cuando se consumen estimulan el poder digestivo ya se les llaman plantas eupépticas pepsis significa digestión eupépticas significa buena gestión es una planta eupéptica es una planta que estimula la digestión y eso que te la comete la tomas en la gente con chile en chile tenemos una planta que fácil de conseguir el ajenjo y se toma como un test una infusión de ajenjo muy simple dos cucharadas de té de hoja de ajenjo deshidratada por una taza con agua caliente y antes de la comida y eso ayuda a digerir bastante los alimentos ya por ejemplo y lo otro que podría agregar una planta preciosa para que ayuda mucho cuando hay dermatitis o problemas a la piel por ejemplo es la caléndula o chinita caléndula oficinalis se llama es el nombre de la caléndula amarilla no es de color de color naranja amarillita naranja eso es las flores de caléndula son plantas que tienen un efecto modulador de la inflamación especialmente cuando es cutánea ya también se puede usar para hacer gárgaras por ejemplo cuando hay inflamaciones a las encías tiene esa esa propiedad sí claro sí la caléndula se pueden hacer enjuagues con caléndula se puede utilizar también hay óvulos vaginales de caléndula que se utilizan para las inflamaciones por hongos también por ejemplo claro claro pero como decía para para el tema alérgico e insisto la inflamación es la consecuencia de algo que está ocurriendo antes entonces para la para la inflamación no significa curar una alergia significa y matar el proceso de desintoxicación no tiene ese término pero digamos digamos que es de tener las molestas solamente eso es lo que se hace entonces por eso la persona queda tildada como alérgica siempre pero actualmente se sabe y especialmente en las corrientes de medicina integrativa medicina bioreguladora medicina del estilo de vida saben que con ciertos cambios en la alimentación y los ritmos de vida este tipo de procesos pueden ser controlados muchísimo así que lo estimulamos a empezar a investigar un poquito más está bien pero si vos lo cortas esto así matar no cortas este proceso claro con antihistamínico si está cortando el proceso de este de sacar hacia afuera claro o sea metiste otra vez las toxinas para adentro es que siguen entrando porque la persona no cambió nada si la persona si la persona toma solamente en telérgico pero sigue comiendo igual si es como que sigues metiendo cosas al cuerpo entonces que sucede el cuerpo va a buscar otras formas de poder lidiar con las toxinas entonces si al principio no lo logró con inflamación que habitualmente el sudor es una forma de liberar toxinas atrás de la orina a través de la feca va a empezar a hacerlo de otra manera por ejemplo los inquisitamientos cuando se producen nódulos por ejemplo también son formas atrás del cuerpo trata de retener toxinas es un callo eso es lo que estaba hablando antes de lo que hablaba antes entonces en lo que se conoce como medicina biorreguladora u homotoxicología que lo pongo el otro día se reconoce que hay etapas donde esto puede seguir progresando y al final finalmente estas toxinas pueden llegar a nivel ya celular y pueden producir otro tipo de problemas por eso es importante bajar la carga tóxica y tratar de utilizar cada cierto tiempo darse posibilidades de pausas posibilidades de ese proceso de limpieza y ayudarse con la digestión hay una ortiga la ortiga también tienen también ayuda con los temas alérgicos si también se puede tomar como una se podría una infusión de ortiga yo recomendaría una tintura madre ortiga que un extracto que se puede que me saque que hago yo corto la ortiga así y me pego en la cara así es que ahí lo que se hace me hago un lifting natural es que por ejemplo la medicina naturista y me queda roja por supuesto porque en la medicina naturista por ejemplo se hacen ortigaduras en las extremidades para estimular la circulación y que el cuerpo bote en serio claro si no es extraño por eso lo que tú cuentas es bastante común en medicina naturista porque por ejemplo hay afecciones articulares como la gota donde la persona está intoxicada también si entonces se hace una ortiga dura para que el cuerpo empieza a mover las toxinas también tiene la gota claro totalmente pero me pasó que me fui el otro día hacia caminar el cerro y acá hace una ortiga y me empezaba en el cuello que se arruga más claro entonces me voy a castigar ahora mira y por papá gente me empecé a ortigar y se te pone rojo así y se nota como te porque activa la circulación viste eso que te hacen ahora que te hacen la que sacan sangre te mezclan la pero inyectan el plasmar y compra que plasmar y con plaquetas claro y esto es como lo mismo es gratis no no lo mismo porque esos procesos distintos son el plasmar y con plaquetas da factores de crecimiento que otro tipo de cosas pero las ortigaduras también son formas de no de medicina estética pero sí de para aumentar la circulación sanguínea no sabes cómo quiere se me inflamó la cara el buda no se inflamó la cara me tuve que duchar y todos mis hijos yo llegué me dijo qué te pasó papá porque me puse mucho porque por esto mismo estaba hablando porque por esto decímelo por favor qué cosa lo que dijo aristóteles este lo dijo dejá de tener límite no es el récord de el dios apolo el dios apolo el dios apolo conocerte a ti mismo y nada en exceso pero eso para cualquier eso bueno está bien por eso te digo porque es que por eso te digo cuidado con los títulos porque cuando la gente le encanta hacer eso si yo abro las compuertas y el cuerpo aprovecha desintoxicarse la persona se va a inflamar entonces puede tener los tremendos dolores de cabeza las tremendas dermatitis pero pues esto se tiene que hacer paso a paso de a poco para que el cuerpo empiece a limpiarse progresivamente y hay algo que se puede comer así más en los momentos de alergia puede ser también ahora porque el clima está tan cambiante que en un día tenés las cuatro estaciones sí claro eso eso va a lo que pasa es que como explicante normalmente la inmunidad es en el 75% de la inmunidad corporal es digestiva ya y todas las mucosas del cuerpo todos los que están unidas todas todas están estas reuniones entonces qué significa si la persona tiene una inflamación digestiva va a afectar la mucosa respiratoria la mucosa de los oídos la mucosa vaginal la mucosa retral la mucosa rectal todas las mucosas están afectadas ya entonces qué pasa como está todo inflamado si llega un antígeno una sustancia del ambiente un polen en un tejido previamente inflamado va a reaccionar inmediatamente entonces la culpa no es el alergeno sino que hay un sistema que está hiper reactivo está más sensible entonces lo que hay que hacer es bajar esta inflamación y hay formas de ir haciéndolo pero yo también veo que ahora los arbolitos más tiran más pelusas que antes no necesitan más pelusas yo creo que yo quiero amado a más la vista cuando el vuelo a la cosita está y se te mete en la garganta ahora los árboles están enojados con los con los nosotros hace rato claro si le tiran tanto hay un contaminación tremendas y yo creo que sí yo estaré enojados con nosotros pero nos quieren matar pero no no es como que no es que sí 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 como la lechuga que no quiere matar quizá que pase mira hay toda una teoría muy interesante de que los seres vivos del mundo animal son provocaciones del mundo vegetal que al revés entonces que los vegetales utilizan los animales para reproducirse para vivir entonces de alguna manera claro con el polen tal vez no está tratando de matar eso es lo que piensan de bueno me encanta es hay una película de un elefante que entraba en un mundo así como que entra como dentro de en un submundo vegetal una película y yo no en su mundo sino como en un mundo micro micro mundo que tiene que ver con esto de muy muy borgiano es eso lo que acaba de decir como que nosotros existimos que los vegetales son los que mandan bueno hay gente que que afirma que los hongos son los que controlan todo lo que existe ahora pero bueno esos son discusiones tal vez para otros capítulos te querés ir no es que me da miedo el tema no es que el tema en serio no no porque hablamos de la estamos listos como para irnos y vamos a decir algo que una y vas a ir a decir algo tan oráculo algo para normal algo para normal tal vez no pero decinos que tres pasos aristotelianos para decir no le tengáis miedo a la alergia La alergia es tu copiloto No, lo que pasa es que si está inflamado Primero, insisto, el cuerpo No es estúpido El cuerpo no es estúpido No le tenga miedo al cuerpo No le tenga miedo a la diarrea, no le tenga miedo a los mocos No le tenga miedo a un dolor de cabeza A la masturbación Esa es una reacción no espontánea Es súper espontánea, no tengo que comer Totalmente o no Totalmente No le tenga miedo a eso entonces El segundo Segundo, bueno Menos es más sería la segunda Uy, me encanta En vez de echarse más cosas encima Trate de sacar las cosas que tiene encima Ludo, me diste una cosa así como Esto va a ser antes y un después de estas Hemos creado la teoría cuántica Y la realidad estoy viendo en este momento Pero totalmente, y la tercera Y la tercera A ver, acá te veo Vamos, panda, 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 panda La tercera No, que la dijiste antes, dale ¿Cuál sería la tercera? Bueno, es que tercera No, lo otro Permita que las cosas sucedan Deje que, no se desespere Tomas el tiempo Esa es la tercera Tomas el tiempo Porque el cuerpo El cuerpo tiene su tiempo Para recuperarse Toda la gente se quiere recuperar Rapidísimo Y nada, descansa Eso es lo que me toca ver Entonces Ya se me olvidó La tercera ¿Se enferman las vacas? Se enferman Con la cantidad de cosas Que le dan claro Que se enferman Por el padre Pero si no le dirán nada Si no le dirán nada De medicamentos Nada, sí Es que para producir Hay que meterle cosas Está bien Pero no se enfermaría una vaca O sea Es que la enfermedad No es un problema La enfermedad Es una forma biológica De resolver un problema Ok Y esa sería la respuesta Ese número 3 No, es que no tenemos que ir O sea La pregunta La tercera es Tómese el tiempo Tómese el tiempo El tiempo Porque es lo único que tenemos Uy, qué lindo Y el cuerpo Eso es Eso es Eso es todo Bueno Más no te podemos decir Frey Abrí la caja de panda En el próximo capítulo Contra Andrés Aguino Y yo Después me tenés que presentar a mí Y Jorge Alís Nos vemos Y la masturbación El próximo tema Si quieres hablamos de masturbación La próxima vez No hay problema Chau, chau, chau Hasta la próxima Muchas gracias Acabás de escuchar Otro capítulo De La caja del panda Con Jorge Alís Y el doctor panda Te esperamos en el próximo capítulo Chau, chau Chau, chau Chau, chau